Sonson sigue siendo un lugar predilecto para la práctica deportiva, en especial el ciclismo. No solamente nos visitan personas de todo el nivel nacional, sino también los extranjeros siguen disfrutando de estos paisajes y de este territorio sonsoneño. Nikki Valley es una profesora de ecología en Colorado, Estados Unidos. ¿Qué tiene entre sus hobbies el ciclismo de aventura? ¿Y quién quiso desvirtuar la imagen que tiene nuestro país ante el mundo? Quería hacer un viaje de cicla sola y quería mucho conocer a Colombia, porque ahí en Estados Unidos hay una imagen no tan buena de Colombia. Y pues yo sabía que eso no era de verdad y quería conocer cómo era Colombia. Y ha sido maravillosa, la gente son muy, muy generosos. Por ejemplo, Camilo está andando con nosotros toda la tarde, mostrándonos que hay aquí en Sonson. Y siempre es así, en los pueblitos las personas me ayudan mucho y ha sido una experiencia muy buena. Durante su recorrido por Colombia, el cual inició hace ya tres semanas, teniendo como punto de partida Cartagena, se encontró con Spencer Fitzgerald, con quien piensa recorrer varios municipios del centro del país. Es un amigo de Estados Unidos también y decidimos andar en cicla unas semanas juntos. Él está andando en cicla en Ecuador y entonces vino aquí para andar conmigo un poco. Y es más divertido ir con otra persona, pero después voy a andar sola otra vez, porque es una manera muy buena para la gente interactuar contigo y hay muchas oportunidades buenas que vienen de andar sola en cicla. Su paso por Sonson se dio gracias a los buenos comentarios que sobre el municipio se vienen difundiendo entre los amantes del ciclismo en esta modalidad. Escuché que es un pueblo muy lindo y muy importante en Antioquia y especialmente por todo lo que ustedes producen y también en el pasado con esos edificios históricos y como es un centro de colonización de la región hace unos años y entonces decidimos pasar y escuchamos que era muy lindo también. Niki estará retornando a su país a inicios del mes de diciembre, llevando consigo grandes experiencias sobre Colombia, las cuales piensa compartir con sus familiares, amigos y estudiantes.